¿Qué está pasando en Dubái? Jugaron a ser Dios y ahora necesitan un arca Ya que un verdadero diluvio cae sobre la poderosa ciudad árabe Todo este ambiente lluvioso comenzó el 15 de abril Causando un verdadero caos en las calles de los Emiratos Árabes Vale recalcar que esto es algo que nunca había pasado en este lugar La lluvia fue tanta que el día martes 16 de abril Se registraron más de 144 milímetros de lluvia en tan solo 24 horas Para poner en perspectiva, en un año promedio solo se registran 94.7 milímetros de lluvia Para los Emiratos Árabes Unidos, estas lluvias se han convertido en las más abundantes en 75 años Pero la incógnita aquí es ¿Qué causó este fenómeno? Bueno, algunos culpan la tormenta Adir, que azotó duramente a los países del Golfo Pérsico Pero otros creemos que los Emiratos Árabes Unidos jugaron a ser Dios y ahora están pagando las consecuencias ¿Por qué digo esto? Recordemos que los Emiratos Árabes tienen popularizada la siembra de nubes Que consta de hacer llover de forma artificial Esto porque es un país seco, árido Esto lo consiguen mediante drones que lanzan descargas eléctricas a las nubes Esto altera sus propiedades físicas Y con iones logran estimular el proceso de condensación del vapor del agua Y la formación de gotas De esa manera logran la lluvia Pero recordemos que la Biblia nos enseña que Dios es quien tiene el poder De abrir los cielos o cerrarlos para que llueva o no llueva En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17 Dios le ordena a Elías que vaya y confronte al rey Acap Anunciándole que no habrá lluvia ni rocío del cielo Hasta que él lo diga Y en Primera de Reyes, en el capítulo 18 Elías desafía a los profetas de Baal En un concurso para demostrar quién es el verdadero Dios Y después que los profetas de Baal no pueden hacer que su Dios responda Elías prepara un sacrificio y gana Y después ora Y Dios responde a su oración Mandando una gran tormenta de lluvia Lo que demuestra su poder y autoridad sobre todos los dioses Ahora volvamos a Dubái Ellos están atravesando el proceso de entender Que es Dios quien quita o manda la lluvia Y tal y como lo hizo en los días de Noé Cae sobre el desierto árabe un verdadero diluvio 5,59 pulgadas de lluvia en tan solo 24 horas Lluvias que han traído inundaciones, muertes y pérdidas económicas considerables Como nunca se había visto en este lugar ¿Cuándo entenderá el ser humano que no puede jugar a hacer el trabajo de Dios? Esto es lo que está pasando en Dubái Dime tú qué piensas Déjame tu opinión en los comentarios Y ayúdame a compartir este video Mi nombre es Germán Pérez Dios te bendiga